La actividad física y el ejercicio regular pueden desempeñar un papel crucial en la tradición de la diabetes tipo 12, incluso si tus padres padecen esta enfermedad. Los beneficios han sido reportados tanto con el ejercicio de los hijos como de fuerza. Caminar regularmente reduce entre un 23 y un 44% el riesgo de desarrollar diabetes. Correr regularmente puede reducir el riesgo hasta un 68%. El entrenamiento de fuerza y sus mejoras en la masa muscular está asociada a un aumento en la sensibilidad de la insulina y una reducción del porcentaje de grasa. El efecto del ejercicio es de tal magnitud de una persona con antecedentes de diabetes en sus padres que realiza ejercicio regular puede tener incluso un menor riesgo de padecer esta enfermedad que una persona sin antecedentes en sus padres que no realiza ejercicio. El estilo de vida puede ser determinante. El 80% de las personas con diabetes tipo 2 presentan obesidad y sedentarismo. La relación es clara. Sígueme para más contenidos de actividad física y salud.